Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es torcha, a veces es vulgar Y cuando estés loquito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves tú, lo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, ¿dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la 1, me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero Toma cinco mil, que están en Sephora Louis Vuitton, ya no compren Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el Cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Ya me dicen cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, ¿dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Hey, de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, nos dejamos ver Que ahora te dejo y te dejo de pulgar Y yo no te lo quito, después de los paris La copa se vino, la niña se mar Y tú ya estás bien suelta, yo ya estás party Tomando el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino, voy a celebrar Ay, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.